Música Antes de comenzar El paro fue más atrás Pensé que debía Hablar de naves Hasta el amanecer Contaba los días Para volverte a ver Tú me mostraba si eres La culpa es mía No quise entender Por miedo a perderte Hoy sé Que ya no estás aquí Déjame construir Ya me hago cuenta Hoy sé Es mejor dejarle A mi sol Que ya no estás aquí Ya me hago cuenta Que ya no estás aquí No estás aquí No estás aquí Hasta un poquito amor A tus besos y pasión Ya sabías Me podías tener Sin nada que ofrecer Tus palabrerías No me voy a creer Voy a guardarla hasta que Vuelva el día Los dueños que Contigo han estado real Hoy sé Que ya no estás aquí Déjame construir Ya me he dado cuenta Oh, 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 oh Sé que es mejor de mí Hay sueño por aquí Ya me he dado cuenta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya he pasado que nada queda muy lejos Basta la distancia, salva de tu y yo Cuando tú se acercas, se rompe el encanto Se van las palabras, con ellas el amor Tengo alegría, creo que no te quiero Ocho al tóxico, yo no creo rico Las franquicias y el perro Son mucho más ricos que decirnos algo ¡Adiós! ¡Adiós!